Compas, hablemos sobre la situación que vive en Chiapas. Aquí comparte Leonel Rivero a través de Desinformémonos sobre esta triste realidad. El llamado huevo de la serpiente, que obviamente son lo que ha dejado este sistema capital y también el desgobierno federal, porque en todo este embrollo que ha creado o le ha dado continuidad a este sistema, ha hecho que la actualidad y la realidad siga siendo más complicada para los chiapanecos, pero sobre todo para los que viven en las zonas como los altos de Chiapas. Les voy a compartir porque vienen cosas bastante interesantes. Ingar Bergman, quien es un cineasta que nació en 1918 y murió en el 2007, es considerado por muchos críticos como el más grande director de cine de todos los tiempos. En el año 77 dirigió el film El huevo de la serpiente, una historia que se desarrolla en Alemania en la segunda década del siglo XX. A través de los avatares de tres personajes, Abel Rosenberg, Manuela y el científico Hans Bergerus. Bergman exhibe la sociedad alemana de la posguerra, el resentimiento y la desolación de muchos por la derrota que sufrieron y la búsqueda de un cambio encabezado por un líder. En un diálogo que sostiene Rosenberg y Bergerus, este señala que el futuro de la Alemania es predecible como un huevo de serpiente, el cual puede ser observado detrás de la cáscara del huevo, aunque nadie quiera admitirlo o niegue lo evidente. El huevo de la serpiente es una metáfora que usó el cineasta sueco para mostrar un nazismo en sienes que penetrará en la sociedad alemana alentando el antisemitismo, el sentido de superioridad racial y que terminará involucrando al mundo en una segunda conflagración. La cinta de Bergman muestra que en ciertas etapas se gestan y materializan dentro de la sociedad una serie de acciones y circunstancias que al ser evidentes no pueden pasar inadvertidas y que la negación de estas señales tiene un alto costo social poniendo incluso el riesgo en la existencia del llamado Estado. Desde hace varios años en el estado de Chiapas se han generado una serie de acontecimientos cuyo punto de inflexión sería el homicidio de cuatro personas ocurrido el 17 de junio del 2021 en el municipio de Jiquipilas y el enfrentamiento armado entre dos grupos delincuenciales el pasado 7 de julio en Tóxcola Gutiérrez que tuvo como resultado siete personas sin vida. El llamado gobierno del Estado y la Fiscalía General tuvieron éxito en desviar la atención del cuádruple asesinato, alentando a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación la versión de que el homicidio aún y cuando desde un principio el hecho presentaba características de una ejecución típica del crimen organizado, había sido perpetrado por un miembro del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Emiliano Zapata Mocri que había invadido el inmueble de una de las víctimas. Una vez que se consumó el hinchamiento social, la policía especializada de la Fiscalía detuvo arbitrariamente a Misael Elería López y a base de tortura lo obligó a autoinculparse del múltiple asesinato y de otros más. Su detención fue presentada ante la sociedad como un ejemplo de que en Chiapas supuestamente prevalece el estado de derecho o este es el verdadero estado de derecho que ustedes ya conocen obviamente. Sin embargo, el montaje mediático fue efímero. La grave crisis de seguridad y la actuación impune del crimen organizado, la cual buscaba encubrir el desgobierno encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, se evidenciaron en el enfrentamiento del 7 de julio exhibiendo la incapacidad del gobernador para garantizar la paz social en el estado. También demostraron que la aplicación del estado de derecho es una simple retórica que utilizan las autoridades estatales para justificar su torpeza y sus arbitrariedades. Los sucesos letales muestran o demuestran que la violencia en la entidad ha crecido exponencialmente al igual que la penetración de la delincuencia organizada en la vida diaria de la sociedad chiapaneca. Las actividades institucionales, políticas y económicas dan fe de ello. Para nadie es un secreto que las principales ciudades del estado se han convertido en sedes de blanqueo, de recursos ilícitos y en lugar de residencia de personas vinculadas con el crimen organizado, las cuales han abandonado el bajo perfil involucrándose activamente en la vida cotidiana de la sociedad. La construcción de plazas comerciales y la apertura de toda clase de giros mercantiles contrasta con la falta de poder adquisitivo de la mayor parte de la sociedad chiapaneca. La oferta de servicios no justifica la demanda de los mismos. Desafía la lógica de la mercadotecnia, salvo que el objetivo no sea la obtención de ingresos ilícitos, sino del lavado de dinero. La narcomanta que apareció en la ciudad de Palenca el pasado 4 de julio, en donde el cartel Jalisco Nueva Generación anuncia su presencia en el estado no puede desasociarse del cuádruple homicidio y del enfrentamiento que aconteció en Tuxtla Gutiérrez el 7 de julio. Todos estos elementos corroboran la existencia de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada con la finalidad de expandir y o defender el control territorial. Los últimos acontecimientos solo pueden ser explicados a partir de la innegable disputa por el control territorial de las rutas de trasiego de droga, migrantes, armas, etcétera, que llevan a cabo los carteles. Esa contienda se exacerbó a partir de los resultados del proceso electoral del pasado 6 de junio, ya que algunos grupos de la delincuencia organizada a través de ciertos candidatos lograron acceder al poder legalmente instituido. Es por eso que decimos que, como en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero y en otros estados, están involucrados políticos, empresarios. ¿Por qué? Porque se pudieron mezclar con los criminales. Ya vieron que sí es cierto todo esto, pero bueno. Continúo. Lo que traduce en el control del aparato administrativo y el acceso a recursos públicos estatales y federales, la seguridad pública municipal y, por ende, el control del poder punitivo de la autoridad. Con esta transmutación, los grupos delincuenciales pasan de ser un poder fáctico, un poder legalmente instituido, que al consolidar su control territorial obliga a una reconfiguración de rutas que terminen involucrando a todos los carteles de la droga, que ven obligados a emprender la defensa armada de su territorio y la conquista de nuevos territorios. No será extraño, sino a consecuencia de esa lucha, que en un corto plazo algunos ediles sean objeto de agresiones. Al igual que en otras entidades federativas, la simbiosis del crimen organizado a autoridades está presente en Chiapas y solo de esta manera puede explicarse la presencia de dos policías estatales que perdieron la vida, prestando sus servicios como escoltas a una de las víctimas del enfrentamiento del pasado 7 de julio. Sería absurdo pensar que los mandos superiores eran o son ajenos a esa u otras situaciones similares. Aunado a la crisis de seguridad y la presencia del crimen organizado, tenemos que los sistemas estatales de procuración y administración de justicia se encuentran sumergidos en una grave crisis de credibilidad. La corrupción ha penetrado todas las estructuras de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial de Chiapas. La utilización sistemática de la tortura para justificar las detenciones arbitrarias y la fabricación de falsos culpables, el abuso de poder en contra del ciudadano común, de los activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. La actuación de jueces de consignia es un riesgo común que distingue estas dos instituciones. Los hechos de violencia que se han venido desarrollando en los altos, la frailesca, los llanos y la capital del Estado, controlada de versión difundida por autoridades estatales, nada tienen que ver con la actuación de estas organizaciones sociales. Estas realizan un trabajo abierto y sus acciones se enmarcan en el derecho a la resistencia. La violencia inusitada de las últimas semanas no es propia de las organizaciones sociales, sino de la delincuencia organizada que a través del terror busca imponer su poder. Al igual que el huevo de la serpiente, la presencia y actuación del crimen organizado, del cual sólo puede emanar mayor violencia y un proceso de descomposición social. Es una realidad, aunque las autoridades estatales traten de encubrirla y una buena parte de la sociedad chiapaneca siga negando lo evidente. Por eso la gente en Chiapas, cuando me llegan a hacer comentarios, sobre todo en este canal, son gente de esto, que está involucrada con gente del crimen organizado o no quieren que se muestre la realidad. Son de las dos formas. O están involucrados con el sistema capitalista, que viene siendo lo mismo decir que son criminales. Son paradójicos y contradictorios los criterios que aplican algunos juzgadores del Poder Judicial de la Federación en los juicios de amparo. En los últimos meses, algunos togados se han mostrado más inclinados a admitir demandas de grupos empresariales que han impugnado, lo cual es un derecho. Diversas reformas constitucionales, las demandas de que los quejosos no sólo han sido admitidas, sino que en la inmensa mayoría de ocasiones, los jueces les conceden las suspensiones provisionales y definitivas. En cambio, con las demandas de amparo de que promueven grupos vulnerables, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, los juzgadores han sido extremadamente proclives a desecharlas por causales de sobrecimiento o negar el amparo basados en razones absurdas. ¿Ya se dieron cuenta que no es un invento, como dirían por ahí, de hombre blanco? Es un invento esto de que existe justicia. No, no existe compas. Lamentablemente los empresarios han tomado el poder y si no luchamos de algún modo haciendo resistencia, por lo menos a través de redes sociales o a través de videos, no sé qué vaya a pasar después, compas, por más que busquen censurarnos. Una prueba fehaciente de esta actuación fue la forma en la que los jueces federales resolvieron las demandas de amparo que promovía en su momento el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, allá en Atenco, impugnando la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la manera en que esos mismos juzgadores ahora atienden las demandas de amparo que han impulsado grupos empresariales impugnando la cancelación de esa terminal aeroportuaria. La actuación de los togados deja haber un sesgo en la Administración de Justicia encaminando a beneficiar a los grupos con los cuales se sienten identificados ideológicamente. Negar esta realidad es ir contra de un amplio acervo bibliográfico que responde a la pregunta ¿por qué los jueces deciden cómo lo hacen? Ahí está, la triste realidad. Y solamente cuando por ahí salen a hacer justicia llegan grupos empresariales o el mismo desgobierno a decir que los jueces están bajo otros intereses y todo, pero cuando les resuelven a favor de ellos, ah no, pues son los buenos, para que vean cómo son hipócritas, ¿no? Por eso hay que seguir haciendo estos videos. Hay veces que a ver, me quiero llegar a rendir, compas, pero bueno, eso ya lo explicaré más adelante, pero tengo que seguir porque no podemos dejar que ganen ellos y hay que hacer un poquito de resistencia. De verdad, compas. Qué bueno que Leonel Rivero se da cuenta de ello y lo expone. Aunque ya sabemos que es bien complicado que la gente entienda en su totalidad, en su mayoría, pero bueno, les dejo esta información, cuídense y saludos. Vamos a estar al pendiente de la triste, bueno, mejor dicho, de la realidad que viven en Chiapas. Es triste, es lamentable.